¡Catorce años de capuño! Y cansado de los fracasos del gobierno socialista, los demócratas pidieron un partido progresista, el progreso del PP. Que consiste en recordar que España va muy bien, va muy bien, para unos pocos y al obrero que le den, que le den doblos de pocos, va a llegar a fin de ver. Ahí están los artilleros, que tienen vida solamente de por febrero. ¡Catorce años de capuño! ¡Catorce años de capuño!